...doble, anotó un par de carreras y fue, podríamos decir, el héroe en la ofensiva también del equipo de los Gigantes en esta victoria. ¿Cómo nos califica este triunfo y el trabajo que hiciste esta noche? Tú sabes, bien, bien, gracias a Dios. Estuvimos trabajando, estuve trabajando para mejorar por lo que está pasando en los últimos juegos y gracias a Dios todo salió bien. Bueno, Leuro, este año usted ha visto ya 18 partidos que estaban en acción, bateando apenas 2-0-3 de promedio. En pocos turnos, pero realmente no hemos visto a Leury García con el bate y la ofensiva que se espera, las expectativas que hay alrededor tuyo. ¿Qué ha pasado? Sabes, las cosas no han pasado como se esperaba y como lo espero, pero no he parado de trabajar y yo sé que las cosas van a cambiar, tú sabes. No puedo desesperarme, simplemente seguir trabajando y nada, darle gracias a Dios por todo y las cosas van a cambiar. Definitivamente, Leury García es un jugador versátil de diferentes posiciones, no te hemos visto jugando con mucha estabilidad en ninguna de las posiciones, te han estado utilizando en varias posiciones. Definitivamente ese es tu rol de jugador, un jugador versátil que puede ser utilidad en un equipo. Sí, tú sabes, me están usando como utilidad ahora mismo, el equipo necesita de alguien que haga eso, tú me entiendes, que juegue varias posiciones y yo le voy a dar mi apoyo y yo le dije, vamos arriba, lo que yo quiero es ganar y no importa donde yo esté. Bueno, ha bateado muy bien aquí en el estadio Cibao, a pesar de que tu promedio no está tan alto, pero por lo menos la ofensiva que ha tenido aquí ha estado presente. ¿Alguna motivación especial cuando juega aquí en Santiago, cerca de tu pueblo? Tú sabes, yo juego emocionado en todas partes porque esto es lo único que yo sé hacer y yo amo esto, yo amo jugar, pero cuando juego aquí, tú sabes, viene todo el mundo, toda mi familia y eso, yo trato de dar todo por todo, aunque yo también, donde quiera que esté jugando, yo trato de dar mi 100%. Bueno, salen perjudicadas las águila con la actuación de Leury. Leury, un mensaje para tu fanaticada y la gente que te sigue aquí en tu comunidad. Nada, un saludo a mi gente, gracias por el apoyo, yo sé que me están apoyando, que las cosas no están pasando muy bien, pero les prometo que van a cambiar y yo voy a ser Leury que ustedes conocen. Bueno, así habló Leury García después de la victoria del equipo de los gigantes del Cibao frente a las águilas cibaeñas.